Marcaré sabiendo que estás ahí Otra vez las haré Tus palabras como verdugos sedantes Tiraré de nuestras líneas como ego y altera Otra vez vociferas mi tranquilidad Ante mi debilidad ¿Por qué te encuentras lejos de mi alcance? Si la distancia me hace vulnerable Sé paciente Que requiero ir por ti Cuanto antes Cuidado que la gente Me sospeche que fuimos amantes ¿Por qué te encuentras lejos de mi alcance? Si la distancia me hace vulnerable No tengo miedo No hay dolor cuando te veo No hay tan malestar Nada que me haga sentir No hay tan malestar No hay tan malestar No tengo miedo No hay dolor cuando te veo No hay tan malestar Nada que me haga sentir mal Sé que me haga sentir mal Sé que me haga sentir mal Gracias por ver el video